Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Castlemania Order of Ecclesia y bueno en esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este magnífico juego, un juego maravilloso donde lo haya, estamos acá en el mapa general de este grandioso juego, el mapa general, algo que me gusta mucho de Castlevania Order of Ecclesia es precisamente este mapa, es precisamente estas localidades exteriores a un castillo de Drácula como siempre se había visto en otros Castlevania, bueno esto es genial esto es grandioso, algo que no se veía desde Castlevania II Simon Quest, creo que a veces, creo que lo he dicho varias veces ya en mis gameplays, en los episodios que estamos haciendo de esta serie, pero es bueno recalcarlo porque es algo que realmente me gusta desde Castlevania, además por supuesto del personaje femenino de Shanoa que es un personaje que me encanta también, un personaje exquisito, me encanta y bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo gameplay y nos vamos a ir a ese pequeño puntillo en el mapa general que dice nuevo, parece como una especie de campo, de sembradío o algo vamos a ir para una nueva área, es que lo interesante de este juego es que cada área es totalmente distinta a las anteriores, en Portrait of Ruin querían hacer algo parecido ya con esto de los cuadros, pero todavía no se salía de dentro del castillo de Drácula, entonces como que estaban buscando la manera de salir fuera, como que de liberarse de esa prisión, de ese castillo y bueno aquí estamos, me imagino que después vamos a entrar al castillo de Drácula, creo que llevamos aproximadamente el 50% del juego aproximadamente a estas alturas así que bueno, pero primero vamos a ir a la aldea Wigol, vamos a hacer ciertas cosillas allí, antes de ir a esa nueva área, vamos allí les recuerdo que estamos jugando con la técnica Quick Switch, por eso es que me gusta jugarlo a pantalla completa así, genial en este emulador, en la computadora, con filtros, con un montón de gráficos mejorados, bueno esto es una maravilla, los emuladores es lo que nos permite y por supuesto, bueno lo jugamos al día de Wigol, lo jugamos, hacemos Quick Switch con las dos pantallas, pero como toda la acción se desarrolla siempre en una sola pantalla me gusta siempre traer todos los juegos de Castlevania, así sean para la DS, así eh y bueno, vamos a comenzar eh, vamos a comenzar, pero no sin antes, por supuesto, a pesar de que por supuesto estamos jugando son las 3 y media de la madrugada amigos, así es eh, episodios nocturnos de Castlevania tenía tiempo que no hacía episodios nocturnos, pero como estoy libre estos días estoy aprovechando, la verdad es que no recomiendo que hagan esto eh, no hagan esto esto lo estoy haciendo porque a veces me doy el lujo de hacerlo, pero bueno, mi estilo de vida es un poco un poco extremo eh, vamos a decirlo así, un poco libre, liberal, un poco liberal, vamos a decirlo de esa forma pero no lo hago siempre, lo hago cuando puedo hacerlo, esto hay que hacerlo con responsabilidad, así que mucho cuidado vamos allá, pero no sin antes, a las 3 de la mañana, con su permiso el respectivo traguillo de café café y videojuegos, la mejor combinación, así sigan a las 3 de la mañana, episodios nocturnos eh, la mejor combinación vamos allá eh, bueno, vamos a entrar primero a la aldea Wiggle, después nos vamos para el sembradío vamos a entrar aquí eh, porque tenemos que hacer varias diligencias aquí, aquí está nuestro personaje Shanoa, hermosa un personaje que me encanta Shanoa, tenemos este glifo, un glifo que adquirimos en el episodio pasado Volhasta, Volhasta adquirimos otro glifo que fue Ignis, un glifo que es un hechizo de fuego, muy interesante Ignis Neuma, también lo adquirimos en el episodio pasado que es como de viento, esto parece mucho al poder este de el poder de esta chiquilla de Portrait of Ruin joder, se me fue el nombre de ella joder, no puede ser que se me haya ido es que mi personaje, de hecho mi personaje favorito es un desliz mental, porque mi personaje favorito es Charlotte Aulín de Charlotte Aulín, se parece el último recuerdan que había un hechizo de Charlotte Aulín que era como de hielo, pero era de no, mejor dicho, el de hielo era cosito, que era el más fuerte pero había uno de viento, este es como el de viento joder, como el de viento ya lo vamos a ver, es más, lo podemos revisar aquí, por ejemplo, a ver este, Ventis el poder este también es buenísimo, uy, entré aquí, ya va que es precisamente donde quiero entrar, pero ya va este Ignis joder, que buen poder y el del, el de el asta, está muy bien pero bueno, hemos gastado los corazones estos grandes poderes lo que hacen es gastar los corazones vamos a hacer ciertas cosas acá lo primero que vamos a hacer es que creo que hemos completado no estoy seguro, hemos completado algunas misiones secundarias recuerden que en estos gameplays en estas series que hacemos aquí en el canal siempre completamos para todos los Castlevanias y los Mitrovanias la misión de secundaria a la par de la misión principal siempre, siempre lo hacemos así porque hay que hacerlo así de una vez hay que completar todo al 100% y para qué, para qué esperar hay que hacerlo mientras se puede lo hacemos, y miren este es uno de los personajes que hemos salvado, que salvamos en el episodio anterior, muy interesante este personaje, que me parece muy extraño que esté todo vestido de negro este personaje lo recortamos otro aldeano muy bien vestido esto me recuerda mucho a Genia Aricado de Castlevania Aria of Sorrows y Dawn of Sorrows vamos a ver qué nos tiene que decir Marcel ah, un periodista cierto, un periodista tengo una pregunta ¿por qué la sede central ha prohibido totalmente mi historia sobre ti? wow, la sede central ¿qué tipo de magia usabas? nada especial dice Chanoa bueno, no soy quien para curiosear cambiando de tema ¿por qué no hacemos un trato entre tú y yo? bueno, seguramente nos va a proponer misiones secundarias muy importante hacerlas y me encanta hacerlas por cierto me gusta este tipo de misiones secundarias inclusive me parecen mejores que las de Portreiro Ruim que ya me parecían excelentes las de Eric LeCarde ¿qué clase de trato? yo te dejo en paz a ti y a tu magia abandono mi historia y tú me sacas fotos para otra historia ok, entonces a sacar fotos bueno, ya con la señora Daniela le hacemos unos dibujos interesantes y ahora con Marcel tenemos que hacer fotografías cámara me dio una cámara bueno, muy bien misiones secundarias ¿has oído hablar de alguna vez del troll de caverna? del troll de caverna creo que sé cuál es el que saca la lengua no estoy seguro es una bestia peluda que te chupa hasta la última gota de sangre creo que sé cuál es y creo que hay una sola en una de las áreas donde estábamos en el episodio pasado síguelo y sácale una o dos fotos para mí ten cuidado es asustadizo voy a recordar de nuevo ok, bueno muy bien bueno, genial bueno, ya tenemos otra misión que cumplir tenemos la cámara entonces me aparece en equipar usar objeto por ahí debe estar la cámara cámara, eh solamente la toma es prestada así que ten cuidado muy bueno vamos a chequear por acá no me parece que no hay nada Eugene quiere elementos de oro el niñito quiere que lo consigamos pero esto es un fastidio todavía hacerlo la señorita Laura quiere esmeralda rubí oh, muy bien un accesorio agradable yo pensé que nos faltaba un accesorio una piedra porque ella pide piedras preciosas pero parece que la hemos conseguido misión correcta muy bien eso es rojo, azul y verde los tres colores primarios de la luz ok te encantará ver cómo bailan juntos estos tres colores visita la tienda cuando haya terminado me da la luz me da la luz me da la luz vamos a volver a hablar a ver si nos coloca otra misión hola aún no sonríes quizás mis habilidades aún no estén a la altura no es usted mis problemas son peores de los que creen ya no bueno a ver tienes un hombre en tu vida oh my gosh no soy capaz de cuidar de nadie y usted muy buena respuesta bueno hay alguien pero no se me da bien hablar de mí bueno vamos necesito un diamante y un onyx joder no quiere nada señorita laura pero la señorita laura hace esto para las joyas que podemos utilizar para equiparnos y haré algo lo bastante potente para conmover tu corazón ojo que me canto conmigo muy bien señorita laura vamos a ver aquí arriba mónica todavía necesita hilos de hilos de qué cachemira de cachemira oye ese va a estar difícil conseguirlo elementos de oro para eugín la señora falta a la iglesia cierto encontraste la iglesia la sierra del olvido que tal va el dibujo aún no he empezado no olvides hacerlo me lo prometes las promesas sacan lo mejor de la gente como se llama la la sierra iglesia en la sierra del olvido que por cierto tiene una cruz la iglesia en la sierra del olvido bueno tenemos que acordar claro el pelo de cabello no sé pelo de qué pelo de caballo pelo de caballo 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 bueno ya le conseguimos el gatito a Ana así que esta misión debe estar correcta muy bien buscando a Tom misión correcta maldito gato joder a esta niña algo le pasa esa flor que te has tragado no es justo gracias por traerme a Tom señorita Tom me protege de los malos espíritus seguro que había ido a buscar la flor que los mantiene alejados Tom tiene algo en la boca tome señorita que desea caramelos negros ya tenemos caramelos rojos caramelos azules y caramelos negros de los niños vamos a ver que más nos dice señorita no se acuerda de Tom mi amigo el gato Tom pues está muy cansado desde que expulsó a ese espíritu el otro día se pondrá mejor si le damos un ratón son demasiado rápidos joder hay que buscar un ratón ya creo que ya sé donde hay uno de hecho lo había querido agarrar en los primeros episodios a ver para que los case yo así que podría cazarme un ratón para Tom por favor ¿sabe dónde está el ratón? creo que ya sé dónde está me recuerdo creo que está en el barco abandonado en las profundidades del mar sí señor tengo que ir a buscar ese ratoncito a ver la señora 30 cuervos joder tenemos que eliminar 30 cuervos bueno nada vamos allá creo que las leyendas de drácula existían mucho antes de poner un ladrillo pero nunca imaginé que esas leyendas cobrarían vida bueno vamos allá a ver este pide ahora salvia y raíz de mandrágora con ellas no tendrás que recuperar tu salud en pequeños incrementos las conseguirás ¿verdad? te conozco sé cómo eres implacable e infalible hurra implacable e infalible entonces mandrágora y salvia mandrágora y salvia creo que tenemos salvia pero bueno vamos a salir de aquí ya está bueno vamos a salvar salgamos de acá no voy a jugar con el niño todavía porque tenemos que encontrarlos es para jugar al escondite bueno vamos entonces a no sé si ir a buscar las misiones secundarias al barco a las profundidades o irnos a la nueva zona no estoy seguro los cuervos a buscar a buscar el ratón vamos a ver un poquillo la nueva zona quizás y después revisamos las zonas aledañas vamos a ver esto se llama la sierra del olvido la sierra del olvido y por ahí debe estar la famosa iglesia esa vamos con esta lanza ok sierra del olvido muy bien vamos a ver cómo nos va llevamos 14 minutos ok oh holy shit ah tenemos esto lo conseguimos en el episodio pasado este este familiar holy shit oh ok ven aquí búho es un búho me encanta como se para bueno solamente tenemos que holy shit este gigante oh bastante difícil oh my gosh 19 quita esto vamos a ver este flames es bueno contra estos me encanta el pixel art y como se mueve oh creo que nos va a ser bien mejor este poder y me gusta como se mueven las capas de este poder se ve genial se ve genial ok hit me holy shit este sí creo que nos sirve mucho creo que vamos a tener que regresarnos un poco a cargar vida a ver vamos a recargar vida otra vez y regresamos no sé qué arma me servirá mejor no sé si se care la verdad la verdad que es un pasaje difícil glifo volasta fidelis noctune arma chipoptera ignis neuma neuma la voy a cambiar voy a colocar volgrando puede ser volgrando volgrando voluminatio 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 Creo que voy a utilizar esta. Es mejor, mejor esta arma acá. Perfecto. Mucho más rápida. Aquí está el enemigo este. Vamos a ver cómo me va con esto. 11. 15. 23. Esto le quita más. Oh, muy bueno. Perfecto. Las mejores armas estas. Sikare. Holy shit. Me encanta cómo se ve el fondo. De verdad. Wow. Este... Hombre lobo. Mejor esta arma. Bolsikare. Muy bien. Bolsikare. Vamos a utilizar el... ...fantiliar que no hemos utilizado. Ok. Ya pasamos una partecilla. Pantecilla. Oh. Bien, eh. Oh. Se ve genial el fondo, eh. Se ve súper bien. A ver qué para este lado. Ah, una vía por este lado. Bola de arroz. Uf. Hay un poder allá arriba. Un jefe de nivel entrando. Ok, pero no podemos llegar allá arriba. Uf. Si pudiéramos llegar allá arriba de alguna forma. ¿Será que enfrentamos a este jefe de nivel de una vez? Uf. No podemos llegar todavía. Vamos a ver qué hay de este lado. Una habitación de guardado. O sea, que viene un jefe de nivel bastante difícil. Seguramente. Bueno, vamos a ir con esta. Y bueno, a probar armas primero, eh. Así que. Bueno. Bueno, amigos. Vamos allá. Vamos a enfrentar a ese enemigo. Pero vamos a ver qué glifos tenemos. Bolsecare. Ignis. Golgrando. Creo que voy a ir a sí mismo, eh. Sí. Vamos a ir a sí mismo. Vamos a ir allá. Vamos con todo. Vamos con todo. Contra este enemigo. Hay que tener mucho cuidado contra este enemigo. Uf. Esto se ve así como un desierto de arena, pero un área abierta, eh. Oh. ¿Qué es eso? ¿Un pescado? Es como un pescado de la tierra, eh. Holy shit. A ver. Uy. Holy shit. Tiene una aleta grandota, eh. Oh. Ok. Esto quita 21. Vamos a probar este. Bien, bien. 15 quita este. Vamos a ver. Oh. 66. Bien, bien. Quita bastante. Lo que pasa es que consume una barbaridad. Claro, porque es de hielo, eh. Se supone que lo de hielo es... Holy shit. Holy shit. Uf. Muy bien, eh. Grando. Bueno, si no le damos con esto... Uf. Bien, bien, bien. Estamos pegando bastante. Uf. Muy bien, muy bien. 66, eh. Quita bastante. Bien. Bien. Bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bien. 66. Oh. Uf. 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 Que buen movimiento. Uf. Mandó. Bien. Uf. Creo que le vamos quitando bastante, eh. Muy bien, muy bien. A ver, por este lado no está. Holy shit. Yeah. Uf. Con hielo, eh. Muy bien. Teníamos muy poquita vida, eh. Estábamos ahí en el... Holy shit. Joder. Qué susto, eh. Joder. Muy bien. Bueno, hemos vencido a este enemigo, eh. Esta era la mejor arma para vencer a este enemigo. Se abrió la puerta. Bueno, nos subieron el... Vamos a ir a guardar primero porque como... Vamos allá. Vamos a guardar. Joder. Nos terminamos con esta arma, con este poder grande. Acá. Pero vamos a seguir con A. Bueno, entonces, bolsecare. Bueno, entonces, bolsecare. Vamos allá. Eh... Bueno, interesante este enemigo. Un pescado como de la tierra. Bueno. Vamos a seguir adelante. Vamos allá. ¡Hija! Este enemigo. No lo veía desde... ¡Uy! Un huevo glifo. A ver. Un glifo de escudo potente. Polescutum. Muy bien. ¡Bien, bien! Ok, ok. ¡Uf! ¡Oh! ¡Secreto! ¡Diamante! ¡Yeah! ¡Una de las piedras que necesitaba el agua! ¡Bien! A ver... ¿Necesito algo para volar o algo? Necesitamos el salto alto. ¡Holy shit! ¡Uf! Creo que no llegamos allá arriba, ¿eh? Se ve muy bien el fondo. Bien, ¿eh? De hecho deberíamos marcar en el mapa... Vamos a marcar lo que hay aquí. Hemos dejado por aquí al guillo. Aquí hay un poder. Por aquí hay otro, ¿eh? Vamos a dejarlo marcar allí. Bien. Vamos allá. Vamos a ver cuánto quita este. ¡Oh! ¡El pollo! ¡Carno! ¡Holy shit! ¡No nos quita nada, ¿eh? ¿Esto es enemigo o no? Vamos a ver. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Me gusta cómo se ve el fondo de esta parte, ¿eh? Como desierto. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Waterwolf! Tres capas de fondo. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro capas de fondo. ¡Holy shit! ¿Dónde llegamos, eh? Sanoa. Siento una fuerte... Una magia fuerte tras esa puerta. ¡Dominus! Tras esta puerta Vamos a entrar entonces a un sitio raro Ah, es la iglesia Oh my gosh, es Albus Relájate Shanoa No me entrometeré más Por cierto, acerca de esos trozos de dominos Es hora de que te explique por qué te los di Joder, bueno, nos van a explicar parte de la historia Oh my gosh Oh Sí, funciona Puedo sentirlo ¿Qué le pasa a Albus? Pero Barlowé dijo que tú no podías portar glifos ¿Me dejaste absorber los otros dos solamente para ver cómo se hacía? Ja, verás Yo, eh, ah, sí ¿Qué pasa, Albus? ¿Qué está pasando? Joder, lo mismo me pregunto yo Shanoa Y ahora, mi deseo será Y ahora, mi deseo será Shanoa Shanoa, yo ¿Qué? No, no puede ser No, no he llegado demasiado lejos No me consumiré Joder, ¿qué le pasa a Albus? Solucionaremos esto más tarde Solucionaremos esto más tarde, Shanoa Espera, Albus Joder, bueno, Shanoa, esto no lo para, eh Esto va mal El maestro Barlowé sabrá lo que hacer Bueno, tenemos que hablar con Barlowé a ver qué pasa, eh Mira, estamos como una especie de iglesia Creo que esto era lo que estaba buscando la señorita Ops, ahí, miren, hay un secreto acá Oh, anillo ermitaño Holy shit Anillo ermitaño Vamos a ver qué se es Equipar Anillo de el ermitaño Nos baja El ataque en 5 La defensa en 3 Total en 8 Esto nos baja Mucho 5 más Y nos sube la inteligencia Y la mentalidad Aquí no me convence Anillo se derrotiza Anillo el ermitaño Raro, eh Pero bueno, aquí hay una cruz Llegamos a la cruz esta Creo que aquí La señorita Creo que Daniela quería Una pintura de esto A ver Usar objeto Eh, cuadro de dibujos Dibujo iglesia Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Pero creo que aquí no hay más nada No hay más nada acá Bueno Vámonos de acá entonces A ver qué pasa Tenemos que hablar con Barlow, eh Pero nos tenemos que regresar, eh Vamos a ver ¡Vámonos de ahora! No hay más nada ¡Vámonos de ahí! Más nada Perdón atención ¡Vámonos de ahí! Vamos a ver ¡Vámonos de ahí! Derrot ¡Vámonos de ahí! acha La A ver, a ver, a ver... Este poder está mejor... Flames... 23... Aquí ya no hay más nada... Ok... Vamos a ver... Vamos a transformarnos en Sucubus... A ver si llegamos allá arriba, pero no estoy seguro... ¡Holy shit! A ver... Camomila... Manruda... No nos llegamos... De ninguna forma... Vámonos de acá entonces... A ver qué pasa con la historia... Y bueno, ya vamos a... Vamos a dar por terminado... Este episodio... Estamos lejos... ¡Flames! ¡Flames! ¡Holy shit! Vamos a partir de acá... ¡Flames! 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 ¡Holy shit! ¡Flames! 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 ¡Oh, shit! Vamos con esta ahora... Ya, subimos de nivel... Bien, bien... Bueno, genial, eh... Genial, amigos, hemos pasado esto... Creo que tenemos que ir a donde Barlowe ahora, eh... Pero esto lo vamos a dejar para el próximo episodio, amigos... Esto ya... Bueno, se echó un poquillo... Bueno, está bien, este es el tiempo reglamentario... Y otra cosa que tenemos que hacer es empezar a revisar las misiones secundarias... Próximo episodio vamos a hablar con Barlowe... Vamos a preguntar qué es lo que pasa, qué nos quiso decir Albus allí... Porque no entiendo nada, qué pasa con Albus y los Dominus... Por qué nos dejó dos de los Dominus, por qué adquirió ese otro poder y qué era... Y a completar algunas misiones secundarias también, próximo episodio... Y vamos a ver si se desbloquea una nueva área... Bueno, amigos, lo dejamos por aquí... Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay... Pulgar arriba si les gustó... Me agradecería mucho tu apoyo y tu amistad... Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo... Y nos vemos en un próximo vídeo... En el próximo episodio de... Nuestra Venia Order of Ecclesia... Se les quiere y hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!